Shalom Haverim, Shalom a todos. Tras tanto tiempo, hoy empieza la semana de Parashat Bayeshed y la verdad es que hace casi dos meses, en el día de Simchat Torah, ese Shabbat terrible en que el mundo se dio vuelta y tenemos que aprender a entender de qué mundo salimos y a qué mundo entramos. Ese Shabbat yo empecé el día como llevaba dos semanas, empezando el día de Arshaná con un nuevo orden de estudio diario, pensado para mi trabajo espiritual propio y para compartir con ustedes. Entonces, naturalmente compartir con ustedes forma parte fundamental de mi trabajo espiritual propio. Dentro de ese orden de estudio diario, había empezado en Rosh Hashaná a estudiar el Zohar otra vez desde el principio, de un modo distinto a como lo estudié tanto y tantas veces en los últimos cerca de 40 años. Esta vez, en vez de estudiarlo con distintas exégesis e interpretaciones, como el Matok Midwash, en base al cual hicimos dos cursos en su tiempo y lo usamos para escribir el libro en la Banda del Zohar, o el Zohar, que es la interpretación y la explicación con la que estudiamos allá en los inicios del camino, en lo de nuestro maestro Rambord Haidt Sheinberger, esta vez decidí hacer algo distinto. El Zohar está escrito originalmente en arameo, en un arameo muy peculiar, que no es exactamente como el del Talmud, es previo incluso. Entonces, busqué una edición del Zohar sin explicaciones, solamente el cuerpo del Zohar en arameo y al lado, por si hace falta, una traducción al hebreo. Lo tenemos eso aquí en nuestro iPad abierto en este instante. Es un archivo de 6.718 páginas. Estamos en la página 65. Estábamos ahí ese día de Simchat Torah, cuando el mundo se convirtió en un infierno de pronto, y las prioridades de todos cambiaron y la vivencia, la vivencia de la realidad, mutó por completo. Y entonces, desde ese día, hasta pocos días atrás, no pude volver ni siquiera a intentar retomar aquel orden de estudio que había creído propicio para este año. En vez de eso, estudié y compartí con ustedes, sobre todo por escrito, porque es muy difícil remontar desde eso hasta poder estar de vuelta sentado frente a una cámara, compartí con ustedes, en base a otros estudios que hice, leí muchos libros sobre el Islam en este tiempo, sobre la yihad, la guerra santa del Islam, sobre cosas que tenemos que comprender para entender en qué mundo estamos viviendo ahora mismo. Y entonces, en los últimos días, Baruch Hashem, logré volver a instalar, acá para la temporada de invierno, adentro de mi camarote, en el barco pirata, un espacio de estudio para intentar compartir con ustedes cada día o más o menos cada día, después de mi estudio privado, algunas perlas, algo que ayude a comprender un poco más profundo, ayude a cosechar luces que nos sirvan para iluminar hacia adelante, porque estamos en un momento tan impresionantemente peculiar del mundo y todo se ve tan cruel y al mismo tiempo tan luminoso y tenemos que entender. Entonces, ahora en la mañana, retomé donde había quedado ese Shabbat de mañana de Simchat Torah, cuando me empecé a enterar de lo que estaba ocurriendo y se oscureció todo, la vida se oscureció. Para quienes quieran enterarse más de eso, a lo que apenas estoy erudiendo ahora, porque hoy acá vamos a estudiar Zohar, les aconsejo seguirme en X, lo que se llamaba Twitter antes, que es donde de verdad estoy compartiendo mucho de lo que pienso, en tres idiomas, pero Twitter sabe traducir. Vamos a conversar acerca de eso en otro contexto. Estamos juntos en este instante, adentro de la introducción al Zohar Akadosh. La introducción al sagrado Zohar de Rabi Shimon Bar Yochai. Estamos en el original del Zohar, en la hoja 11, página 2. Y Rabi Shimon, acá, empieza una recapitulación. En la Torah hay mitzvot, en la Torah hay preceptos, pero el concepto de mitzvá, de precepto, es distinto cuando yo voy al mundo de la acción, de cuando yo estoy en el mundo del pensamiento, del pensamiento profundo, cuando yo veo a Dios como algo separado de mí, que me da órdenes y que juzga, etcétera, que cuando yo vivo adentro de eso, cuando yo, como nos gusta llamar muchas veces, me refiero a mi interior como mind, como mente, y cuando hablo de Dios, hablo de mind in large, de la mente en grande, de la mente, de la conciencia, que incluye dentro de sí a todas las conciencias y a todas las mentes. Y entonces, las cosas se enseñan y se explican unas a las otras, en reciprocidad perfecta, en Ratzó Bashob, como sabemos de la Torah. Entonces, Rabi Shimon va a ver, aquí, las mitzvot de la mente, que conectan, las mitzvot del alma, que conectan con las mitzvot del cuerpo. Y dice así, nuestro querido Rabi Shimon. Bereshit Barah Elohim, cita las primeras letras, las primeras palabras de la Torah. Bereshit, que puede ser en el principio o con el principio, a nuestros efectos hoy, es solamente con el principio. Barah creó Elohim. Dice Rabi Shimon. Dice Rabi Shimon. En el principio, con el principio, creó Elohim, es la primer mitzvah, es el primer precepto de la Torah. ¿Cómo sabemos nosotros? Porque dice Bereshit, la palabra Reshit, que significa encabezamiento o principio, o sea, lo de Rosh, que es cabeza. Reshit, lo que está a la cabeza de todo. Entonces dice Rabi Shimon, en Tehilim, en los Salmos, en el 119, está escrito, Reshit Hojma, la palabra Reshit, Reshit Hojma ir at Adonai. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Y está escrito en Mishle, en los Salmos, de Shlomo, de Salomón, en el primer capítulo, Ir at Adonai Reshit Da'at. Dice que el temor a Hashem es el Reshit, el principio, no de Jojma, de la sabiduría, sino de Da'at, del conocimiento, de la conexión entre los mundos. Y ahora nos va a explicar que el Reshit este, que es la sustancia de todo, el principio de todo, de la sabiduría, de la sabiduría deductiva, de la sabiduría de Jojma, que sabe todo deductivamente, de afuera hacia adentro, del todo hacia las partes, y de Da'at, que sabe conectar el arriba con el abajo, el afuera con el adentro. Dice Rehishimon algo bellísimo. De Da'at yitara'a le'alagume heimnuta, que Ir at Hashem, lo que él está llamando Ir a, el temor a Hashem, es nada menos que el portal, la entrada por la cual se puede ingresar a la emuná, a la fe, a la fe verdadera, a la fe que lo mueve todo, a la fe que, como hemos estudiado, es en el mundo de Atsilut, en el mundo de la emanación, allá arriba del todo, adentro del todo, donde no hay un keter, sino tres, tres coronas, una dentro de la otra. la corona más íntima de todas, el lugar más profundo de todo el mundo de Atsilut, es la corona de la fe, de la emuná. Entonces nos va a decir, nos va a venir a explicarnos, que, y esto es fácil, esto es fácil, y de modos diferentes, lo hemos estudiado muchas veces, nos va a decir, ¿qué Ir a, qué clase de temor a Hashem, es el fundamento real de todo? Cuando terminemos de contestar a esta pregunta, vamos a descubrir, que, la respuesta es sencilla, en realidad. La Ir a, el temor, que, es realmente fundamento de todo, es el temor a Hashem, que de verdad, de verdad, no es temor, sino amor. Pero no nos apuremos, Dice, dice Rovishimun, que la Ir a, el temor a Hashem, se divide, en tres capas, en el sur dice, en tres lados, pero yo creo que se refiere a lo que, hoy día llamamos, capas. Hay dos de ellos, hay dos de esas capas de Ir a, que no, no son muy útiles para nada, y hay una, que sí, que, nos lleva al camino correcto. Dice, hay un hombre que, tiene miedo de Akadosh Baruj Hu, porque tiene miedo por la vida, de sus hijos, y, o, o tiene miedo de, del castigo sobre su propio cuerpo, o tiene miedo de empobrecer, y entonces, teme de Hashem siempre, y es más, se conduce con Ir a, porque no quiere, tiene miedo del castigo, entonces, no quiere que su pecado, produzca, perder lo que tiene. De modo que, de verdad, no tiene miedo de Akadosh Baruj Hu, tiene miedo de, ser infeliz, de ser castigado, y, por consiguiente, eso, de algún modo lo conecta, o puede conectarlo, al camino recto, mientras mantenga esa creencia, pero no lo conecta, realmente, con el creador, no hay modo en que eso, te conecte directamente, con el creador, y hay, otro hombre, eventualmente, que tiene miedo de Akadosh Baruj Hu, pero, porque tiene miedo del infierno, porque le explicaron, que, que el que se porta mal, no va al cielo, sino al infierno, y por consiguiente, y el que te puede mandar al infierno, es Akadosh Baruj Hu, entonces tiene miedo, tiene miedo de que Hashem lo mande al infierno, pero, ¿cuál es de verdad, de verdad, de verdad? La ira. El temor a Hashem, que sí es un fundamento, que decimos que es, el fundamento de la sabiduría, y el fundamento del conocimiento, ¡ay, qué belleza! le mitjal barnash, le marei, beguinde, yurrab, bechalit, y karab, yorshad, jolalmin, becholakamey, keloha shivin. Dice Rabe Shimon, que, cuando, la ira de verdad, esa ira, que es una de las palabras, que podemos traducir al español, por temor, y en este caso, sale de una raíz, que es reish alef, de la que de verdad sale, fundamentalmente, sale la raíz de reiyá, de la visión. Es el temor porque veo, porque veo de verdad. Entonces, es esa ira en que el hombre teme de su amo, porque su amo es todo lo grande que se puede ser, y todo lo poderoso que se puede ser. Es el fundamento y la raíz de todos los mundos. Y todo y todos ante él, carecen de importancia por completo, como está escrito, en el capítulo 4 del libro de Daniel. Bechol dayarei ar'a, keloha shivin, y todos los pobladores de la tierra, como sin importancia en absoluto. Y entonces, cuando yo entiendo eso, cuando yo logro entender, y olvídense, o ni siquiera evoquen, religión alguna en este momento. Cuando yo evoco, cuando yo comprendo, como vamos a seguir comprendiendo a continuación, que hay una única cosa, que que es sustantivo, y también es verbo, y tiene todos los adjetivos posibles, que conecta todo lo que veo, y todo lo que no veo, y que hay una única ley, que rige todo lo que veo, y lo que no veo, etc. Entonces ahí, esa es la ira completa. Nada tiene importancia que no sea lo que sostiene y conecta a todo lo demás. Todo es circunstancial, y todo está vivificado, únicamente por lo divino. Dice Rabi Shimon que quien presta especial atención a esta ira, y logra cuidar esta ira en su corazón, logra cuidar de todo lo que hay que cuidar. Nos vamos a saltear algunos párrafos, y vamos a correr a la segunda mitzvá que identifica Rabi Shimon, y todavía estamos, seguimos ahí, seguimos en el principio de la Torah, en las primeras palabras de la Torah. Si la primera mitzvá de todas es el temor, y ella es el fundamento de la sabiduría y también del conocimiento, pero ya dijimos, no es el temor del castigo en este mundo ni del castigo en el otro mundo. Es esa impresión increíble de saber que todo es en vano si no es Dios. Nada tiene sentido si no es Dios. Etcétera, etcétera. Lo vamos a entender más en la continuación, porque de lo primero que va a ser fundamento esta mitzvá del temor, la primer capa que la va a rodear es la segunda mitzvá, y la segunda mitzvá es Ahabá, amor. Y no cualquier amor, amor completo. ¿Y cuál es el amor completo? Ahabá Rabá, el amor, el amor abundante, el amor que se multiplica. Rabá, abundante, tiene un valor numérico 207, igual que Or, luz, igual que Insof, infinito. Y si a eso le sumamos el 13 de Ahabá, da 220, que es como 10 veces las 22 letras que escriben todo lo que hay. Es como las 10 sefirot adentro de cada una de las letras. Es todo Ahabá Rabá, está todo adentro de ese amor abundante. ¿Y cuál es el ejemplo de ese amor abundante? La integridad. Dice Rabí Shimon ¿De dónde vamos a entender que es ese amor completo? Ahabá Shlemá, Ahabá Rabá, amor abundante, lo entendemos de lo que está escrito acerca de Abraham. En el capítulo Pérez 17 de Berejit, Hashem le dice a Abraham Camina ante mí y sé íntegro, inocente. Y eso incluye no hagas preguntas innecesarias, no tengas dudas, no temas por ti ni por nadie porque en realidad todo depende de Hashem y todo depende del amor a la postre. Y si todo depende del amor, tú lo que debes hacer es hacer florecer esa ira, ese temor supremo pero que no es temor, es como una conciencia ampliada de que todo, absolutamente todo lo que tú ves, todo lo que tú sientes, todo aquello de lo que eres es consciente, está conectado todo a lo mismo y ese lo mismo entonces es razonablemente lo único que importa. Y también en el amor entonces, también en el amor vamos a encontrarnos con dos lados o con dos capas como decía antes Rabi Shimon respecto del air A, porque claro, está quien ama a Hashem porque está lleno de gratitud, le va bárbaro, es rico, tiene amor, no le falta nada, sus hijos están alrededor de él, todos son longevos y sus caminos son buenos y no tiene fallas y entonces ama a Hashem con todo su corazón de pura gratitud todos los días pero si yo si se diera vuelta todo pasaría a odiarlo, lo odiaría y seguramente lo maldeciría todos los días también. Un amor que se llama completo, es un amor que opera y que existe del mismo modo cuando hay din, cuando hay juicio duro que cuando hay gesed, piedad, misericordia, amor, amor manifiesto y por eso hace falta hace falta encontrar cómo conectar ese amor completo de modo que perviva sobre la ira, sobre el temor que es la base de todo y entonces en ese momento en ese momento Rabiel Hazar que era el que acababa de decir ustedes saben que el Zohar está lleno de relato también en los párrafos que nos salteamos en realidad Rabiel Hazar el hijo de Rabi Shimon pedió permiso de su padre para dar esta explicación él de las dos capas del amor porque hay que tener cuidado y no confundirse y cuando terminó de hablar estaba ahí también su abuelo el suegro de Rabi Shimon Rabi otro ser luminoso y maravilloso y entonces cuando terminó de decir esto Rabi el Hazar Rabi Shimon lo besó y también Rabi el Haz lo besó y lo bendijo y Rabi el Hazar entonces agregó Y entonces sí agregó Rabi el Hazar seguro que de todos modos no hay que olvidar la ira ese ese temor que es la conciencia de la conexión de todo con todo no hay que olvidar la ira en ninguna mitzvah en ningún precepto en ninguno de nuestros caminos en la vida porque justamente en el amor en el amor es muy peligroso olvidar ese temor el amor es el es la fuente es la fuente de todo lo bueno que recibo y dice y dice el libro de Mishley enseña que fíjate tú tienes todas las bendiciones del amor y de qué manera puedes perder las bendiciones del amor cuando olvidas el temor y entonces pecas transgredes profanas el orden ese en el que todo está conectado con todo y entonces dice no sea que el pecado en el que incurres en el momento en que no te das cuenta porque está todo tan lindo y tan bueno haga que se te dé vuelta todo y entonces dice Mishley el libro de los proverbios del rey Shlomó en el capítulo 28 Feliz del hombre que siempre teme Feliz del hombre que siempre teme en este sentido que incluye la ira adentro del amor que incluye ese temor básico que es conciencia de las conexiones de todo con todo tal que si yo profano rompo algo acá voy a estar rompiendo por todas partes en un efecto dominó terrible y yo no quiero que ocurra nada de eso porque quiero que todo funcione de acuerdo a las leyes del amor ayer yadam mefajed tamid bendito el hombre que teme siempre mefajed tamid si teme siempre si yo calculo el valor numérico de ambas palabras juntas me da 586 me da 586 y 586 es el valor de Yerushalayim como se escribe la palabra Yerushalayim en el Tanaj es con una yud menos que como se escribe hoy día en el Tanaj se escribe Yerushalayim y es 586 igual que Shofar el Shofar el cuerno que tocamos en los momentos críticos o en Rosh Hashanah y mefajed tamid teme siempre eso es lo que viene a recordarme el Shofar en Rosh Hashanah y en todo el mes de Elul y eso es lo que viene a recordarme Yerushalayim el punto fijo el punto fijo en el cual tienen lugar las expiaciones el punto fijo del cual sale la luz sale la Torah hacia el mundo que mitzion porque de Sion saldrá la Torah y la palabra de Hashem desde Yerushalayim eso es feliz al hombre que teme siempre pero que ese es el temor de él no es temor como lo entendemos usualmente la conciencia de todo con todo y yo en cada capa de la realidad en cada capa de mi propia conciencia soy un engranaje de eso y tengo que asegurarme que todo funcione de acuerdo a las reglas del amor y para eso ese temor debe estar adentro debe estar incluido en el amor como en el amor conyugal o en el amor entre padres e hijos que siempre las partes del amor tienen que cuidar de no romper el recipiente ese en que el amor reside y que se forma de la conjunción de todos quienes participan del vínculo del amor y hay que tener mucho cuidado de que eso que en general se ve o se siente como de un fino cristal jamás se rompa y se convierte en algo que no se siente como un fino cristal sino como un árbol robusto de raíces hondas y sanas vamos a completar vamos a completar nuestro estudio de hoy y esto mismo con ayuda de Hashem vamos a continuarlo luego pero vamos a completar nuestro estudio de hoy con la tercera mitzvah que dice que encuentra que encuentra aquí ahora disculpa de todo tenemos ese temor que es conciencia perfecta conciencia del todo el fundamento de la sabiduría yo entiendo el mundo en el que vivo entiendo la existencia en que vivo cuando entiendo que hay un todo y es a ese todo a lo que yo llamo Dios hay una mente total y yo soy una mente así chiquitita y eso es la sensación de ese temor y sobre ese temor sobre la base de ese temor crece y florece el amor y acá todavía en todo estoy estoy en el pensamiento y ahora voy a dar un paso más adelante prestad atención tercer precepto tercer mitzvah saber que hay Eloha divinidad grande grande quiere decir todo lo grande que algo pueda ser grande Veshalit y que tiene el poder el gobierno el control la palabra creadora la palabra creadora en el mundo en todos los mundos y todos los días prestad atención porque esto va a ser una clave estamos a punto de hacer un primer movimiento de de aterrizar en tierra lo que hasta ahora es solamente mental todos los días reunificar volver uno a ese Dios que pienso entender todos los días que es uno y el mismo y solamente uno y eso simbólicamente lo voy a hacer uniéndolo en los seis lados en mis seis lados que son este oeste norte sur arriba y abajo representados en este caso en el caso de lo que podría llamar una religión un trabajo ritual que obre lo que yo estoy pidiendo que se obre construido sobre la base de la Torah y en hebreo entonces yo voy a representar esos seis lados en las seis palabras de la frase Shema Israel que está en la Torah y que tengo la mitzvah de repetir todos los días tres veces por día y que dice Shema Israel en traducción literal Shema oye Israel Hashem nuestro Elohim Hashem es uno seis palabras Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad esta esta oración que tiene tiene una enorme cantidad de capas de significado otra de ellas es una serie numérica 410 541 26 102 26 13 resuelve esa serie y vas a ver resuelto cosas increíbles otra es las proporciones en que todo está creado que está dentro del Zohar también un algo que alguna vez aludimos a eso y muy poco hemos estudiado juntos porque es muy difícil trasladar eso a a ningún otro idioma que se llama Mahamar Kav Hamida el el pronunciamiento el artículo de la línea de medida y y está basada en las 14 letras de estas 6 palabras y ahí vamos pero conceptualmente conceptualmente lo que me está enseñando Rabi Shimon aquí y y esto es solamente un un adelanto y enseguida vamos a a cómo completa el texto él mismo yo yo sé yo tengo capacidad de ver en Rashid Hojma cuando ir at Hashem cuando el temor a Hashem es Rashid Hojma el fundamento de la sabiduría deductiva yo veo ese universo de lazos en que a la postre todo es uno y eso me da el fundamento del aire a sobre eso yo construyo las bases del amor de Ahabá de una Ahabá que es absoluta integridad integridad quiere decir integración en el uno pero hasta acá soy un filósofo nomás ahora cuando yo miro en las seis direcciones del espacio tengo que ver a ese mismo Dios en todos lados ese mismo que concibo acá tengo que ser capaz de verlo en todos lados y para eso simbólicamente lo que yo hago es este trabajo miren cuánta magia hay yo cubro mis ojos con mis cinco dedos tenemos un video corto si ustedes buscan la palabra Shema en nuestro canal se van a encontrar con un video en el cual en nombre de Rao Ginzburg que descubrió esto hace muchos años no sé si adentro de un libro o en su propia mente mi maestro Rao Ginzburg yo cubro mis ojos con mis cinco dedos si yo agarro los nombres de mis cinco dedos en hebreo y sumo esos nombres voy a llegar al valor 1418 que es igual al valor del verso entero Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad seis palabras que yo digo cubriendo mis ojos con mis cinco dedos primer simetría pero después de decir esas seis palabras y no después de decir decir esas seis palabras me manda directo al final de ellas la última palabra es Echad que quiere decir uno y que quiere decir uno pero la palabra Echad vale 13 igual que la palabra Ahabá amor y dice Rabi Shimon tengo que alargar la D la Dalet de Echad la última letra y unir en esa Dalet que quiere decir Delet también que es puerta unir a toda mi percepción de los seis lados de este mundo unirla en la unidad de ese Echad y entonces voy a estar uniendo como si fuera todas mis formas de concebir y de pensar a Dios en una sola en Echad y enseguida voy a decir otras seis palabras en hebreo en hebreo Baruch Shem que bod maljuto de Olam Baed bendito el nombre de la gloria de su reinado por todo el mundo y por todo tiempo en que haya testigo pero en seis palabras y es como que digo las seis palabras de arriba y las seis palabras de abajo y están unidas entre sí y estoy creando una unidad así como uno todo lo que filosóficamente concebí antes teológicamente concebí antes del mismo modo uno todos los lados de mi realidad física de mi realidad material de mi realidad de mi realidad consciente y digo Baruch Shem quod maljuto de Olam Baed bendito el nombre de la gloria de su reinado por todo tiempo en que hay mundo y por todo tiempo en que hay testigo en que hay conciencia el temor la conciencia de todo la conciencia de divinidad la conciencia de lo divino en que soy y entonces el amor desde lo divino que hay en mí y la conciencia perfecta de unidad si yo funciono en términos de las reglas tan fáciles de deducir del primer verso de la Torah para Rabi Shimon y vamos a ver que hay mucho más con ayuda de Hashem es el modo en que logro llevar el Shalom a mi vida bajo cualquier circunstancia porque estoy en conexión de unidad y entonces también en estos días y no vamos a volver a hablar en eso porque le dedicamos cinco minutos al principio y muchos escritos últimamente pero en estos días en que de modos terribles que hubiéramos preferido que no así pero se están cumpliendo profecías que a la postre nos van a llevar hacia el amor perfecto hacia el Shalom que tanto tanto pedimos por tanto tiempo hay que ir a estudiar a lo más hondo a lo que nos lleva hacia adentro y entonces a partir de hoy con ayuda de Hashem que podamos hacerlo tanto con el Zohar como con otras de las cosas que forman parte de mi estudio diario de mi menú de estudio diario con ayuda de Hashem que logremos empezar a compartir justo esto es lo que precisamos estudiar ahora ir a lo más profundo de todo y que eso nos ayude entonces a entender lo que vemos a derecha a izquierda adelante y atrás arriba y abajo sea la voluntad de Hashem nuestro estudio y las cabanot las intenciones que ponemos en él y quiera Hashem que logremos de verdad comprender en lo que estudiamos y que lo que compartimos traiga Shalom para ti y para ti y para tus círculos de amor y para los míos y para los tuyos y para los de todos y que nuestras tefilot nuestras plegarias sean recibidas en lo alto siempre como pretende ser inicio de un ciclo y se me fue mucho más largo que lo que pensaba para ser inicio de un ciclo te invito por favor donde sea que veas esto comentame decime cuándo te queda cómodo si el formato te gusta si preferirías que hagamos esto en vivo y en ese caso en qué tipo de horario conviene y con ayuda de Hashem vamos a hacer seguimos juntos trabajando el ticún nuestro propio y el de nuestro mundo y gracias a Dios que tenemos Torah Baruch Hashem Baruch Hashem mi barjá contigo mi barjá contigo y te espero en los comentarios y ahí en la descripción y en los comentarios te dejo también los links a mis libros porque no porque si llevo casi tres años sentado escribiendo libros para estos días que estamos viviendo hay cosas que que el video va a ser solo una introducción y que hay que poder sentarse con un libro de verdad te voy a mostrar antes de despedirnos porque esto es una gran alegría hace un par de días recibí recibí de Amazon por primera vez yo no lo tenía no lo tenía ni impreso mi libro en la senda del Zohar gracias a haberlo recibido así también descubrí y no me había dado cuenta que en realidad hay defectos en la diagramación de la tapa por supuesto este que con ayuda de Hashem si si lo encargas a partir de mañana ya va a haber una tapa con el diseño corregido en Amazon que belleza tenerlo en impreso también este todos estos libros los los he escrito y los que están en camino por puro amor para esta época que nos toca y y es el canal que me dio Hashem de paso para que ganando con ello enriqueciendo enriqueciendo tu vida con los conocimientos que compartimos en los libros y con la búsqueda que las internas que aprendemos en los libros bueno es el es el es el es el conducto que me dio Hashem para que al mismo tiempo que lo comparto y trato de hacer bien con esos libros también de eso tengo para salir a comprar comida pagar la renta y y cosas por el estilo así que con ayuda Hashem seguimos adelante que no tengamos tacalot que no tengamos impedimentos ni obstáculos y seguimos meneando también y estamos estudiando juntos agárrate de esto como me agarro yo lo vamos a precisar shalom shalom mi brajá contigo y con todos